¿Podemos saber bien cómo fue? ¿Qué te pasó? ¿Qué? Eso, no hay mucho misterio. Cama elástica con mis hijas y, no sé, pisé mal, habremos saltado a contratiempo, no sé, pero se me corrió la rodilla del lugar. ¿Qué necesidad, no, de estar saltando ahí en la cama elástica, no? Bueno, uno por los hijos hace todo. Siempre juego con ellas en la cama elástica. Esta vez tuve mala suerte, ¿qué va a ser? Bueno, ¿y se te canceló alguna cita de viernes por esto? No, no, no. Hoy tengo trabajo, de hecho, y me acompañan mis hijas y todo plan familiar este fin de semana. Bueno, te preguntaba a la entrada si todo esto que te pasó no habrá sido producto de alguna mala energía que te pueda haber mandado Moria por lo que pasó el otro día. No, yo no creo en las malas energías. Creo que cuando uno está en modo buena vibra y amor, no llegan esas cosas de última. Creo en las energías, pero no en que, digamos, uno pueda así deliberadamente tirar mala energía para afuera. ¿Te molestó, te sorprendió lo que dijo en su programa? ¿Habló mucho de vos, mucho de Agustina? No, no sé, te juro, no veo tele. No veo tele. Ayer estuve a full. Mis jueves son de mamá full, que las busco en el colegio, las llevo a gimnasia aeróbica. Teníamos una amiga a comer en casa, así que no, no sé. O sea, ¿no leíste nada de lo que estuvo diciendo? No, 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 no. Sé que se peleó con Pedrito, porque lo vimos hoy acá. Y bueno, nada, eso. Pero se amigaron, así que buenísimo, ya está. Dijo que vos siempre cuidás a los animales de su maltrato, pero que habría que ver cómo sos vos con las personas. Ah, bueno, soy igual de amorosa, por suerte, con quien se lo merece. ¿Moria se lo merece? Sí, yo te digo la verdad, tuve una gran experiencia con ella, ¿eh? Trabajamos juntas un año y pico en el teatro con Nito Artaza y es una excelente compañera, excelente. Siempre está para todos, siempre tirando para arriba a todos. La verdad que sí, no tengo nada para decir. ¿Pensás que un poco se pudo haber puesto la camiseta de Biciconte y por eso te dio? No, no sé, no tengo ni idea. Yo te puedo hablar siempre por mí, el resto sabrá cada uno. Porque cuando quiere se maneja con respeto y cuando no quiere, no. ¿Crees que realmente fue por esta actitud que decís de desprecio hacia el cronista de ustedes? O tal vez hay una cuestión de fondo, vos que estuviste en su programa y te tuviste que ir. Nicole, que es como la enemiga de una de sus panelistas. Son casos muy distintos los de Nicole y el mío. Yo fui parte del programa, di mucho de mí por remar un programa que estaba empezando, porque estuve desde el día uno, obviamente un programa que tiene su mérito. Por ahí tuvo mayor acompañamiento antes que ahora, lo digo en términos de números, no en términos de opinión personal. Y fui despedida en muy malos términos. Y a veces uno no puede hacer otra cosa que acatar las decisiones que vienen de arriba, porque es un tema vertical. Pero sí se puede manifestar, sí puede tener un gesto empático, si puede decir qué le parece o contar lo que realmente pasa. Porque yo fui despedida del programa bajo este argumento de que no necesitaban periodistas serias, no sé, como si decirme que estuviera sobrecalificada para el programa, entonces te damos las gracias y te dejamos ir. Bueno, lo que está diciendo Agustina es que, primero, el programa está fracasando, porque cuando estaba ella funcionaba mucho mejor. También le dice maltratadora a Moria y maleducada. Cuando quiere y cuando no quiere. Cuando quiere y cuando no quiere. El otro día en el programa del pollo también le hizo como un recorrido de todas las metidas de pata de Moria, que le hacía bullying a una chica extra large, bueno, que había maltratado a distintos invitados, que le había preguntado por un orgasmo a Marta González, que había contado un abuso. Le recordó un par de cosas, así que también acá las cosas no terminaran. Creo que se me pare igual, porque Moria no se va a quedar callada. Claro, la vuelta va a ser recargada. Sí, va a retrucar. ¿Sí o no?